Más o menos cómo fue la situación desde ayer hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, el miércoles a la tarde apareció una... así de golpe, que nos dijeron, nos avisaron que venían de bromatología en control. Cuando mi socio está entrando, ve que está lleno de policías que están clausurando cámaras. Cámaras que el municipio dijo que tenían que estar abajo, que no podían estar arriba, por eso están abajo. Y ahora les clausuran porque dicen que no hay habilitación para esas cámaras. ¿A ustedes los vinieron a clausurar? A nosotros no. Nosotros no tuvimos ningún acta, ninguna nada. Los únicos que fueron realmente sancionados son todos los locales de aquel lado que son los que quieren para hacer cerrecerías. Hay un local donde estaba Doralí, que ya lo tenía comparado a un hombre, de Bahía Blanca, que no voy a decir el nombre, que es el famoso de Bahía Blanca, que tiene un montón de negocios astronómicos. Y bueno, y después todo esto, todas las mentiras que dicen de que el mercado se va a venir abajo, que no hay matafuegos. Cada local tiene un matafuego. Yo me voy a decir, ¿qué les muestro? Acá tenemos matafuegos, en los pasillos de atrás hay matafuegos. Los certificados de, por lo que clausuraron algunos locales, los certificados de fumigación se los quedan ellos, no nos dan a nosotros. Nosotros ya antes venía una empresa privada y los exhibíamos ahí, para que estén, para cuando venían que vean que hay control de placa, 15 días vienen, a nosotros no nos dieron más. El contrato de alquilar lo firmamos todos hace tres meses, recién. Por un año, ¿no? Claro. Y no, nunca nos devolvieron la copia. Pero nosotros tenemos los recibos de lo que vamos pagando por mes. Pagamos tasa de comercio. Esto, claramente, está orquistado porque quieren, hace rato que quieren que nos vayamos de acá, cuando querían hacer las cocheras en la Plaza del Sol, ¿no? Ya hace rato. Pero como esto es una donación de Eugenio Martínez, que era el dueño, propietario de este lugar, de hecho, abajo de la Plaza del Sol es un cementerio indígena. Por eso se llama a la memoria. Esto fue donado exclusivamente para que sea un mercado municipal, para fines municipales, que haya cosas baratas. En el caso de que esto quieran hacer un shopping, pasa a las familias de Eugenio Martínez, la propiedad. Porque fue donado únicamente para que sea un mercado comunitario y un paseo para la gente. Por eso no pudieron hacer las cocheras. Porque legalmente no los pueden sacar acá. Y lo que están argumentando es que se cae abajo, toda la gente que viene, esto es una estructura de hormigón.